Música 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 Apenas acabamos de llegar a Nueva York Estamos en Central Park Ahorita vamos a tener un recorrido por lo que es toda esta ciudad Música 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 Estamos dando un pequeño recorrido por una estación de tren donde dicen que se graban pues varias películas la verdad es que está muy bonito, por aquí pasó Stuart Little acá con su carrillo Música 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 Se supone que si estás en una esquina puedes escuchar lo que la otra esquina dice, supuestamente, y ahí nos ves a todos hablando como... No hay un supuesto, sí funciona. No funciona, sí funciona. No, no, no. Saliendo acá. Ya está bien a gusto aquí. Hola, 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 pero yo me quiero... ¡Oh, boluda! ¡Hola! ¡Cámara, boluda! ¡Avisad! ¡Hola! ¿Quieres presentar aquí el lugar? Justo atrás de nosotros se encuentra el museo en memoria del atentado del 9-11 y todo esto que se puede ver atrás, a continuación voy a poner algunas imágenes, se escriben los nombres de los 343. En torno a todo lo que ocurrió, la forma en que lo transformaron en el museo 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 en el museo. En torno a todo lo que ocurrió, la forma en que lo transformaron quedó hermosa. Quedó hermoso. Pero yo también. Presento a una de mis mejores amigas. Somos mejores amigas por siempre. Hola, soy Karolina Cepeda, pero me pueden decir la Karo. La Karo. La Karo. ¡Vengo de hermosa! ¡Hola Karo! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! Te ves bien blanca. Ya estamos de camino ahorita a la estatua de la libertad. Ya acabamos de dejar el museo en memoria del 9-11. Y ahorita vamos a parar aquí a comer un poquito, ¿verdad? Sí. ¿Porque tienes hambre? Todo tuyo estaba comiendo. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Qué vaso. No. Por allá, justo detrás de... se puede ver la estatua de la libertad más pequeña de lo que se ve en las películas. Yo voy a ir a la familia Cuando la vien te caga Estábamos caminando justo hacia el puente de Brooklyn Y en eso nos encontramos a unos amigos paisanos Hola Gracias Ya después de como media hora ya por fin podemos encontrar las escaleras Llegar al puente de Brooklyn Gracias a los paisanos Gracias Gracias Después de visitar el puente de Brooklyn Ahorita nos encontramos en la villa italiana Y no tenemos ni idea de que vamos a hacer Comiendo donas gratis de Brooklyn Donuts Gracias a nuestros patrocinadores Nada de que compre la dona Y el que habló me dijo ¿Quieres una dona gratis? Y yo que todo bien Pero tenemos donas gratis ahora Gracias 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 No subimos porque costaba 32 dólares Ya llegamos a nuestros cuartos de Nueva York Y ahorita lo único que queda es descansar Dormir Con esto concluimos una sección más Con esto bailes sexy nos despedimos Hasta el siguiente video Número Con esto Gracias De la semana Unión Cada vez En el futuro Sonido Sonido